¿Quieres unirte al mejor equipo dentro de la mejor compañía? En Manpower Group buscamos consultores que quieran llegar lejos con nosotros. Me encanta apostar siempre por una forma diferente de hacer las cosas, porque además aquí se nos anima ello. Nuestro trabajo es un reto diario, pero es apasionante por el buen clima y la confianza que se respira. Y tenemos el mejor regalo de cumpleaños, el día libre. Ya sabes, si te apasionan las personas y estás buscando un nuevo reto profesional... ¡Únete a Manpower Group! ¡Suscríbete al canal!